Rodríguez, qué temprano en tu carrera te toca una premiación como esta, luego de ese gran año, el 2019. ¿Cómo recibe este galardón? Lo recibo bien orgullosa, sino de sorpresa me agarró, de verdad, sabiendo que soy joven y nunca sabía que tuve la oportunidad, pero es un honor, sí, siempre para el país. ¿Significa esto más esfuerzo, más entrega para seguir recibiendo y para seguir brindando al país momentos como el que ustedes le dieron el año pasado? Sí, claro, esto me empuja más para lograr, si no para mí, pero para el país, porque eso es algo bien importante, poner el país en alto, porque la República Dominicana, aunque sea pequeño en la mapa, es un país lleno de amor y lleno de mucho esfuerzo. ¿En la actualidad cómo te has hecho con el tema del coronavirus? ¿Estás aquí o estás en los Estados Unidos? Vivo en Estados Unidos, por ejemplo, viajé para venir para recibir premiación, pero me coge una lucha para viajar con todos los compromisos y todo, pero como quiera sigo y vengo porque el país es bien importante. Pero estás entrenando, ya comenzaron los entrenamientos, y la próxima meta, ¿cuál es? Sí, por ejemplo, mi entrenador, mi papá, José Guerrero, tiene una escuela y ahí es que entreno, aunque no tenemos la... nos cierran las puertas por todo el COVID. Seguimos entrenando, nunca he parado. Esto si no me empuja más para lograr y para empujar más fuerte. Ok, 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 ok.